Hablábamos al principio del programa de que ayer fue un domingo de elecciones, un domingo en el que muchos municipios de la provincia eligieron a sus intendentes. Al principio hablábamos con Jean Lucchesi, nuevo jefe comunal de las higueras, pero también se votó a nivel provincial. Y una de las elecciones más importantes, en parte en Río Cuarto, por cercanía, fue la de San Luis, que eligió gobernador Claudio Poggi. Se convirtió en el nuevo mandatario e implica a esta elección un cambio de época, un cambio de conformación del poder allí en San Luis. Estamos en comunicación con una colega, Gladys Aguilar, que ayer cubrió las elecciones. ¿Qué tal, Gladys? Buen mediodía. Buenos días. ¿Cómo les va, comandante? Bueno, muy bien. Muchas gracias por atendernos. ¿Qué se puede decir, Gladys, de la elección y de esto que implica un cambio? Claudio Poggi, gobernador por Juntos por el Cambio, y por primera vez en 40 años, bueno, no habrá alguien directamente vinculado con la familia Rodríguez A. Bueno, sí, la verdad es lo que vos decís. Si bien Claudio Poggi ya fue gobernador de la provincia de San Luis en algunas gestiones, estuvo muy ligado, o sea, fue, digamos, a los Rodríguez A. ingresó con ellos, ¿no?, en lo que era este mandato como gobernador. En su momento hubo allí una gran diputa, él quiso ser reelecto y, bueno, no lo dejaron, como quien dice, y ahí fue donde se produjo esa separación. Y, bueno, y esta vez liderando el frente opositor en la provincia de San Luis, es decir, que en San Luis se votó con ley de lemas en la jornada de ayer, y esto hizo también que, bueno, que fuera así la elección, una elección diferente, ¿no?, la gente entraba al cuarto oscuro y había una gran cantidad de boletas. ¿Generó confusión, Gladys? Sí, generó confusión también en la gente al momento de votar, pero, bueno, es lo que se había, el nuevo sistema que se había puesto por el gobierno provincial, ¿no? En San Luis de Lema se dictó en la legislatura sin acuerdo con el resto de los partidos políticos, si bien en algún momento Adolfo Rodríguez había sugerido una ley de lemas para, sobre todo era para arreglar el problema interno que tenían dentro del PJ, porque no había un candidato fuerte dentro del PJ, ¿sí? No había un candidato que pudiera liderar una elección solo, ¿sí? Antes, digamos, el gobierno ponía con el dedito y ese iba, ¿no? Pero en este caso no había un candidato fuerte y por eso que se buscó con la ley de lemas que no le fue suficiente y no lograron este, digamos, el triunfo. Claro. Gladys, y hubo dirigentes nacionales ayer, ¿no?, en el búnker de Poggi. Sí, llegaron Margarita Stolbisser, Gerardo Morales, Luis Esper, Lustó, Rodríguez Larreta, entre algunos los que estuvieron de visita, bueno, Pineda había estado desde temprano, y son los que se pegaron al búnker de Claudio Poggi, de Cambio San Luis, que era el lema que tenían. Hay que decir que también lo favoreció, creo, a Poggi el tema de que se unió a la oposición en San Luis, algo que nunca había ocurrido antes, ¿eh? Lograr una oposición unida, eso no había pasado y eso es lo que pasó ahora, después de 40 años de democracia que no hay un Rodríguez en el poder. Claro, y por otra parte los Rodríguez se pelearon, ¿no, Gladys? Sí, sí, se pelearon. Adolfo Rodríguez fue anoche a felicitar a los Claudio Poggi, de hecho, su partido intentó en varias oportunidades, ellos unirse o conformar un frente con su hermano, hubo hasta gente que se quedó en su momento atrincherada en el PJ pidiendo que volviera Adolfo Rodríguez, esto no logró, fue una gran pelea entre los hermanos y él decide irse con Claudio Poggi, ¿no? En su momento, hace unos meses atrás, y eso que, bueno, hizo que también mucha gente que, digamos, comulgaba con la idea de Adolfo Rodríguez Sá, también apoyaron a Claudio Poggi en esta elección. Gladys, muchísimas gracias por este panorama que nos diste, un gusto hablar con vos. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Gladys Aguilar, colega periodista de San Luis que estuvo ayer cubriendo las elecciones, unas elecciones históricas en la provincia vecina porque después de 40 años los Rodríguez Sá dejan el poder. Claudio Poggi, si bien tiene el apoyo de Adolfo Rodríguez Sá, esta vez llegó no como un delegado de los Rodríguez Sá, como ocurrió en el periodo en el que fue ganador y que fue gobernador, sino como una conformación amplia de la oposición. Nos decía Gladys, la oposición se unió por primera vez en San Luis y, bueno, este fue el resultado, a pesar de que el gobierno cambió la ley electoral y avanzó con la ley de lemas, no le alcanzó y, juntos por el cambio, terminó ganando la gobernación de San Luis en un escenario en el que todos los dirigentes nacionales de Juntos por el Cambio intentaron mostrarse ganadores y aprovechar esa foto del triunfo allí en San Luis y el hecho de haberle ganado nada más y nada menos que a los Rodríguez Sá. Nosotros llegamos al final del mensaje directo, nos vamos a reencontrar el miércoles, como siempre, a las 12.30. Chao.